...que sean P.A.T. conectados con la realidad, inspectores de trabajo controlarán en las empresas privadas. Desde el Ministerio de Gobierno se ordenó el despliegue de inspectores de trabajo para verificar el cumplimiento de la cuarentena en empresas e instituciones privadas del país ante la denuncia de trabajadores que estarían siendo obligados a acudir a sus fuentes laborales con total normalidad. Algunos municipios, algunas empresas privadas están obligando al personal bajo su dependencia en cantidad excesiva a que pueda constituirse en su fuente laboral sin siquiera garantizarles el medio de transporte. Le he pedido al Ministro de Trabajo que pueda desplegar a los inspectores de trabajo a partir de mañana en la mañana para hacer esta verificación. El decreto es muy claro. Anuncian que las únicas industrias permitidas para su funcionamiento son aquellas que garantizan la alimentación y distribución en territorio boliviano.